Mi nombre es Elda Mishraim Fernández Acosta, soy hablante de la lengua Tenec, nací en la región media, pero crecí con mis papás abuelitos en la región huasteca, específicamente en la comunidad de Tamaletom, Tancanguitz, San Luis Potosí. Crecer con ellos fue un privilegio para mí porque a partir de la enseñanza de ellos soy lo que soy ahora y así me identifico como Tenec. Tuve la oportunidad de participar en un diplomado para acreditarme como intérprete Tenec y para mí es algo muy importante porque lo veo en la práctica profesional. He participado en varias asambleas comunitarias en donde uno de los principales necesidades, aparte de todas las que ya conocemos, es el derecho justamente a contar con un intérprete y que estos acompañen en todo el procedimiento para que así se haga fácil la comunicación entre las instituciones y las comunidades o las personas que en algún momento llegaron a necesitar porque entendemos que seamos en una comunidad y nos comunicamos a veces más en el idioma Tenec o Nahuatl, dependiendo de la comunidad. Y al salir al pueblo, a hacer algún trámite, pues nos topamos con que ahí hay personas que hablan español, algunas pues sí son amables, pero hay otras personas que no. Obteniendo ciertos derechos vemos la necesidad que hace falta más, no solamente el contar con el intérprete, sino que el funcionario también conozca el idioma del que habla la comunidad. Todo lo que soy, todo lo que conozco también se lo debo mucho a mis papás, a mis abuelitos, pero también a la familia o las familias con las que yo crecí después de mis abuelitos. Y lo que más me decían mis papás era de que siempre tenemos que tener esa humanidad, ese amor por las otras personas, sean o no familia nuestra, pero siempre hay que tender la mano si tenemos la posibilidad de ayudarle. Y si tienes la posibilidad y has estudiado un poquito y crees tú que puedes hacerlo así, en un conflicto ya personal con una persona, todavía van naciendo más esa voluntad de querer hacer las cosas. Invitar a las personas a que sigamos resistiendo todo esto y a lo mejor sí nos vamos a topar con muchas cosas todos los días, pero pues los podemos ir enfrentando y no permitir también que nuestra cultura, que nuestra palabra se apague, entonces es resistir nada más. Gracias. 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 Gracias.